La canción Sugar de Archies lleva cuatro acordes, Re, Sol, La y Do. Hay un quinto acorde que es La séptima, que también se utiliza. El acorde de Re se forma con la tecla Re, Fa sostenido y La. El acorde de Sol se forma con las teclas Sol, Si y Re. El acorde de La se forma con las teclas La, Do sostenido y Mi. El acorde de Do se forma con las teclas Do, Mi y Sol. El acorde de La séptima se forma con cuatro teclas, que son La, Do sostenido, Mi y Sol. Enseguida voy a poner la canción y a tocar los acordes. El acorde de la canción El acorde de La, Do sostenido y Mi. 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 El acorde de la canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!